Las caras lindas de mi jefe de negra Las caras lindas de campeón Las caras lindas de mi jefe de negra Tienen, 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 tienen de llanto Las caras lindas de mi mujer De belleza y también tienen poesía de la niemina Las caras lindas de mi jefe de negra Y a veces me bailo de este montón No sé si es el amor que tú has sembrado en mí No sé si es el cariño que te tengo Que mirando tu imagen me entretengo Y por eso me regañé el corazón Que mirando tu imagen me entretengo Y por eso me regañé el corazón Eso es todo, ¿cómo lo dicen? Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? ¿Por qué me lo quitas? Si tú eres bonita Si tú me lo das ¿Por qué me lo quitas? Tanto tiempo disfrutando de tu amor Y de repente tú quieres si me lo quitas Y tú me lo quitas ¿Por qué me lo quitas? Y tú me lo quitas Oh, mira, no te nevas Déjate de nada Págate para mí Oye, te grité ¡Qué bueno! ¡Llévate lo que nos quieras, querida! ¡Ayúdenme que no te ha gustado! 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 ¡Ayúdenme que no te ha gustado!